Bienvenidos a Ven Sígueme Kids Esta semana estudiaremos Isaías del 1 al 12 Dios es mi salvación Hoy conoceremos a un nuevo profeta del antiguo testamento Aquí te daremos una pequeña pista para ver si puedes adivinar su nombre Comienza con estas tres letras Si dijiste Isaías contestaste correctamente ¿Cómo llegó a ser un profeta Isaías? Después de que los israelitas habían sido conquistados muchas veces El Señor llamó a un nuevo profeta, Isaías Él comenzó a profetizar acerca del Hijo de Dios De un salvador que vendría para salvar al pueblo de sus pecados si se arrepentían Pero muchas personas no le creían Isaías también profetizó acerca de nuestros días Cuando en un día futuro vendrá Jesucristo en su segunda venida Muchos profetas, incluyendo Jesucristo, mencionaron las palabras que dijo Isaías Muchas de las profecías de Isaías eran para el tiempo de Cristo Pero también para nuestra época Isaías habló acerca del nacimiento de Jesucristo En el capítulo 9 escribió Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado estará sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz La profecía se cumplió Hace más de dos mil años Cristo nació en Belén Y nos dio el ejemplo de cómo vivir Y de qué clase de personas debemos esforzarnos por llegar a ser Cristo sufrió y pagó por los pecados de todos nosotros Incluyéndote a ti Isaías dijo que debíamos arrepentirnos y ser limpios Sí, limpios de todo pecado y de toda iniquidad Esto nos ayudará para poder participar de la Santa Cena dignamente Y prepararnos para una misión El único hombre perfecto fue Cristo Isaías sabía esto Pero también sabía que al acercarse al Señor Podríamos llegar a ser limpios Como vimos en semanas anteriores El arrepentimiento es algo que se ha predicado a todas las personas En todas las épocas del mundo Dios desea que sus hijos sean limpios Y Él nos promete que tendremos el espíritu para guiarnos cuando tengamos dudas Ser limpio nos da la oportunidad de hacer promesas o convenios con Dios en su casa Isaías dijo que en estos tiempos sería establecido el monte de Jehová En las escrituras los montes o montañas simbolizaban lugares sagrados Específicamente el templo Isaías vio que hoy en día tendríamos muchos templos Y que ahí podríamos aprender muchas cosas Hoy en día se siguen construyendo más y más templos Dios desea que tú te prepares desde ahora para entrar en ese lugar Aquí está el templo Y tú te hallas en este lugar ¿Qué pasos debes tomar hasta llegar a ese lugar? Debes tener fe en Dios En Jesucristo Y en el Espíritu Santo Debes arrepentirte de tus errores constantemente Debes bautizarte Debes recibir el don del Espíritu Santo Y continuar esforzándote por guardar los mandamientos Y en el año en que cumplas 12 años Tendrás la gran oportunidad de entrar en el templo El templo es el lugar más sagrado para aprender de Jesucristo E Isaías enseñó que siempre debíamos seguir a Cristo Me encanta ver el templo Un día ir podré, me enseñará el Espíritu Santo y oraré, pues el templo es casa del Señor, lugar tranquilo y bello, desde niño me prepararé. Es mi deber sagrado, me encanta ver el templo, un día entraré y ser fiel a mi Padre, allí prometeré. Pues el templo es el lugar sagrado, donde la familia puede ser sellada en un león, y ser familia eterna. Tiempo de preguntas Pregunta 1. ¿En las escrituras con qué se compara a los montes o montañas? ¿Las escrituras? ¿Cristo? ¿Los templos? ¿O con los profetas? Pregunta 2. ¿Aproximadamente hace cuántos años nació Jesucristo? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿O cuatro mil años? La respuesta correcta es aproximadamente dos mil años. Esta semana estudiaremos el artículo de fe número 13, primera parte. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Ahora toma el tiempo tú de practicarlo. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos una semana más. No te pierdas nuestros siguientes videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!